...deuda o la mayor asignatura pendiente hacia el fin de la gestión. Algo que me cuestiono es, no desde el primer día de mi gobierno, de mi presidencia, impulsar y sentir a la producción. El sector opositor desde el primer día empezó con la guerra económica. Corralito bancario, corralidad bancaria. Cuando la gente tenía problemas de corralito, yo no sabía quién era el corralito bancario, no entendía, estaba en Chaparri. Todavía le podría llegar a la presidencia que los servicios, no entendía que era el corralito bancario. Quería bancario. Pero con los, como controlan los medios de comunicación, intentaron espantar a la gente, retirar sus recursos económicos. Dijeron que el presidente Evo Morales va a implementar su plan nacional de desarrollo con el ahorro de ustedes. Y la gente va a hacer filas para retirar su plata. Unión con el sector privado, bancario, financiero, conferencia, presencia ética. No es así, ya va.